Fuertes caídas en el IBEX entre el Brexit y la guerra comercial. Por un lado, la delegación china puede dejar Washington antes de lo esperado. Por el otro, se aleja el acuerdo para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Dentro del selectivo español, ojo con ACCIONA. La empresa sufre en el parqué tras anunciar una OPA sobre la alemana Nordex. En Wall Street, los futuros vienen con duras caídas en pleno culebrón comercial. Pueden seguir informados en bolsamania.com